¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a ver esta guitarra Duhini Olympic White. El sonido de este modelo es muy chévere en armónicos, pero sorprendentemente completo debido a las bobinas Jumbo MDF de Leo Fender. El resultado de investigar y aplicar cuidadosamente el trabajo creativo de Leo a lo largo de estas décadas. Las pastillas Duhini brindan la experiencia que los fanáticos esperaban, con su flexibilidad máxima por el sistema de tono PTV que permite tonos de antaño y al mismo tiempo ofrece más salida y alcance para la música actual. Agrega el vibrato más fino de Leo para una mejor estabilidad de sintonía, un mejor sustain y los resultados son asombrosos. Ya saben que si quieren conseguir esta guitarra abajo en la descripción les voy a dejar los links, así que vamos a escucharla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!